si grande ha crecido el tomate afortunadamente no me ha pedido mucho líquido, aunque si el chilito, que esta aqui abajo este ya esta creciendo mas este chile este nuevo chavo porque voy llegando a trabajar me voy de una semana y regreso los finos y ya aqui ya esta agarrando este tomate color mas grande chulada esta a la mano y aqui donde esta los las flores donde salen el tomate y se lleva hasta arriba le sigo quedando que tambien hay mas chile vamos a echar agua esta vez que sale estas matitas ya se cayeron pero igual estan creciendo no se dejan ahi va chulada desde que la encontre en finales de noviembre, diciembre, enero, febrero, lleva tres meses y medio y que grande ha crecido y que grande ha crecido muy buena cosecha cual seria la primer cosecha pero ya hay eso intentamos alla en la escuela pero pues se vino la pandemia y ya no pudimos sembrar nada no vi quien cuidara las hortaliz y pues ahorita afortunadamente he estado dando y vamos a esperar a ver la cosecha que nos depara esperemos que siga creciendo y siga dando bueno hasta luego